Las novedades que tenemos es que el viernes estuvimos con la peña Ceneise de Boca, que nos trajeron una silla de ruedas, nos donaron para el hospital, como lo han hecho otros años, una silla de ruedas que es muy confortable, porque nos permite realizarle la higiene a los pacientes, ya que el asiento es plástico. Entonces nos permite mojarlos. Así que es una buena adquisición para nuestro trabajo. Justamente eso, ¿era un elemento básico y que necesitaban? Sí, en realidad nosotros tenemos otras, pero siempre es bueno recibir este tipo de donaciones porque es algo caro para comprar y siempre que es donado es bien recibido para nuestro trabajo. Bueno, además de este elemento que han recibido, también hubo otros ingresos aquí al hospital. Sí, en el día de hoy tenemos el ingreso personal de una enfermera y un personal de servicios generales que serían Mucama. Así que bueno, estamos contentos porque estamos reforzando otros servicios aparte del de los médicos. Bueno, ¿son personas de aquí, de la localidad? Sí, las dos son personas de la localidad. Se hizo una entrevista previa, una selección de los currículum que teníamos en el hospital con una entrevista previa, escrita y oral con los jefes de los servicios. Bueno, Evelyn, además se está continuando con la tarea de administración en cuanto a los turnos por WhatsApp. Sí, estamos trabajando en eso. Por ahí se nos complica por la falta de personal, pero estamos dando respuesta a todos los WhatsApp que entran entre las 9 y las 12 horas. Eso lo quiero recalcar porque hay mucha gente que escribe a las 6 de la mañana. Bueno, o 7 u 8. Nosotros primero le damos respuesta a todos los WhatsApp que entran entre las 9 y las 12 horas. Y después respondemos, si quedan algunos turnos, respondemos a los WhatsApp anteriores. Los turnos por WhatsApp generalmente los programamos para el día siguiente. Así que bueno, por ahí la gente escribe y ya no tenemos WhatsApp, pero realmente la respuesta de la gente... No tenemos turnos, perdón. La respuesta de la gente es muy buena y sabe entenderlo. También quería recalcar de que no se da turno para todas las especialidades por WhatsApp, porque por ahí nos piden para algunos médicos que no están dentro de la opción. Es para traumatología, para clínica, que es el doctor Real, la doctora Hernández y el doctor Caballero, y para pediatría, ¿sí? Y el urólogo. Para ellos se dan los turnos. Para el resto de las especialidades, no. Gracias. 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 Gracias.